hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es adrián sánchez soy economista y analista del mercado de las criptomonedas y la blockchain y hoy quiero hablar brevemente sobre el resultado de ripple swell me voy a remitir a mis artículos de patrón que tenéis debajo en la descripción y allí sí que entro más en detalle pero la imagen general la imagen global ha sido desde mi punto de vista que esto parecía los oscar han aportado nueva información si esa información es muy técnica y depende de para quién vaya dirigida también la mayoría de los datos creo que a los que esperaban que esto fuera el inicio del bull run aunque no fuéramos ya directos para arriba ha sido decepcionante en ese sentido para muchos pero para mí creo que ha estado bastante bien especialmente ayer hoy ha sido un muermo lo digo porque he estado en directo y creo que ayer fue más interesante ayer fue interesante porque brad carling house hizo un repaso de todos los avances y hablaron tanto los representantes de la reserva federal como del banco central europeo y también hablaron los desarrolladores de productos lo primero que hay que destacar es la nueva línea de producto de crédito que nos va a permitir ir más allá de esta liquidez bajo demanda hasta ahora solamente se podía solicitar monedas a cambio de por ejemplo dólares o euros podría solicitar yuanes o podría solicitar yenes o la moneda que quisiera y ahora se le añade que va a existir una línea de crédito para solicitar xrp y volver a pagar cuando se venza el plazo en la moneda local para evitar tanto la fluctuación de precio como tener que volver a cambiar la moneda a corto plazo no tienen una repercusión inmediata y que a largo plazo echaremos la vista atrás y diremos normal que haya subido tanto porque tiene un músculo financiero y un músculo de reputación de partners de desarrolladores y en último término hay un ecosistema respaldaría una eventual subida exponencial vídeos comparando el ecosistema de ethereum con el ecosistema de xrp para que veáis que prácticamente está todo replicado en ambos ecosistemas voy a empezar hablando de synthetics porque ya es posible trabajar con ellos y os explico en qué consiste synthetics es una plataforma que nos va a permitir comprar acciones commodities que se traduce como se traduce como materias primas y también los inversos de algunas criptomonedas como pueda ser ethereum o como pueda ser xrp que también está commodities como el oro y la plata que de nuevo se traduciría como materias primas y también nos va a permitir comprar acciones que vamos a ver en breves como veis también tenemos índices como pueda ser el índice defi y sería una forma también de tener esa exposición a la defi sin necesidad de ver qué proyectos pueden ser más o menos interesantes así que es una opción como otra cualquiera y también tenemos como veis el inverso de xrp es decir si tuviera este toque si sube xrp perdería dinero y si baja ganaría dinero así que es una opción muy interesante y bueno creo que puede interesarle a muchos también tenemos divisas como veis aquí en pantalla y en breves habrá acciones todavía no hay acciones pero sí que habrá en un futuro esperemos no muy lejano todo lo que veis aquí son tokens que corren sobre ciri synthetics es una plataforma que trabaja con ethereum ahora vamos a ver algo muy similar pero esta vez sobre xrp l sobre el leptia de xrp la empresa se llama solo genix y están desarrollando algo muy similar a lo que veis en pantalla pero un poco más centrado en acciones también hay que recordar que el ecosistema de ethereum y el ecosistema de xrp son diferentes en el caso de synthetics tenemos contratos inteligentes y tenemos otro tipo de solución y en xrp l vamos a estar más centrados en lo que es el exchange descentralizado que para los que no estéis tan al día con estas cosas es algo así como ir a la bolsa pero tener una bolsa en vuestro ordenador vale entonces vamos a verlo en solo genix y como veis synthetics es una opción interesante especialmente si sois más del ecosistema de ethereum o si estáis más al día con el ecosistema de ethereum no obstante hay cosas interesantes que tendremos en ethereum cosas que tendremos en xrp y será cuestión de conocer ambos ecosistemas solo genix es una solución similar a synthetics en el sentido de que los dos tienen como objetivos tokenizar activos que no existían en lo que ya conocíamos dentro de su ecosistema es decir no existía xrp sobre ethereum hasta que synthetics creó ese activo para comerciar con mayor facilidad para poder intercambiar por ejemplo con otros activos que no tenemos disponible en un exchange centralizado o para ofrecer la opción de cambiar ethereum por xrp y viceversa dentro de otro ecosistema en el caso de solo genix el objetivo es utilizar el xrp ledger para comprar y vender activos que tengan como colateral el token solo también vamos a tener mayor liquidez gracias a utilizar un token en vez de tener por ejemplo cinco tokens o cinco monedas diferentes como pueda ser el yuan el yen el dólar y tener que cambiar cada vez que queramos comprar una acción de eeuu de china de japón de europa etcétera por lo tanto nuestra plataforma solo genix va a permitir hacer todo este sistema con acciones que son fondos cotizados y materias primas como veis en pantalla aquí tendríamos una muestra de lo que podría ser la aplicación vemos que está tesla que está netflix y aquí también podemos ver cuál es la moneda que necesitaríamos en ese caso pero como vamos a poder utilizar la moneda solo va a haber mayor cantidad de acciones que podamos tradear que podamos negociar el xrp l vamos a consultar qué dicen del xrp el del ledger de xrp como comentan ellos en su web el xrp l ofrece características como tiempos de transacción rápidos tarifas bajas y un intercambio descentralizado que está incorporado en el propio sistema no hay que salirse de xrp del ecosistema xrp para ir por ejemplo a un exchange centralizado el respaldo que nos da una red existente hace que solo genix no tenga que desarrollar dicha red con sus nodos y con una serie de prueba y error que tendría que desarrollar si quisieran montar desde cero todo el sistema cosa que por ejemplo le pasaría al euro digital incluso al yuan digital que todo el sistema es complejo de desarrollar y por eso se basan en xrp l como flair por cierto y además por los mismos motivos no es nada específico de un proyecto sino que ya viene siendo algo sistemático el primer motivo que ellos proponen es que el procesamiento de transacciones es resistente a la censura y no es posible bloquear una transacción porque por ejemplo un minero considere que no puede validar esa transacción o porque como es el caso de usdt esté listado de tal forma que no se acepten dichas transacciones en el xrp l como es descentralizado no se pueden vetar dichos intercambios el algoritmo de este consenso es rápido y eficiente ya que consigue liquidar o que se junten oferta y demanda entre cuatro y cinco segundos es lo que se tarda el tiempo que se tarda en refrescar la página sinceramente si le vais a refrescar la página en lo que se refresca ya lo tenéis así que perfecto en ese sentido y además se pueden llegar a tramitar hasta 1500 transacciones por segundo la gobernanza está relativamente centralizada en ripple pero hay un equipo de desarrollo que sí que habla bastante por ejemplo lo vimos este lunes y este martes en ubri y allí se estuvo hablando de este tipo de tema en breve veremos que se intercambian tokens que no son sólo xrp ya lo vemos a diario con bitcoin con ethereum con usd con el euro pero ahora lo vamos a ver todavía con mayor frecuencia podéis visitar la web online de a ribera porque van a sortear un lote de sus productos el domingo para los suscriptores del canal que dejéis un comentario y que estéis activados en la lista de notificaciones en la campanita y en todas las notificaciones como veis tienen productos de la zona no solamente tienen aceite incluso han aprovechado la oportunidad para sinergizar con otro tipo de productores locales os animo a visitar su web ya que podréis ver un ejemplo de adaptación al mundo digital este es el tipo de producto que considero que puedo traer también al canal y que en la medida de lo posible apoyo para que se le dé salida y que vosotros también podáis disfrutarlo si os toca en el sorteo dicho esto voy a cerrar el vídeo de hoy hablando de mi proyecto que estoy consultando y estoy revisando cómo se podría hacer y para los que no lo conozcáis básicamente es que me solicitéis una moneda o varias monedas ya sea xrp bitcoin etcétera y poder hacer esa compra a nivel mayorista para reducir costes en vez de tener que registraros en un exchange poner órdenes limitadas etcétera poder centralizarlo en un único intermediario y que así tengáis vuestros propios xrp o vuestros bitcoin me remito al vídeo de ayer y también a los artículos de patria aunque tendréis debajo por último estoy haciendo una lista de interesados para el curso gratuito de inversión a largo plazo que anunciaré más oficialmente en breves no sólo trataré temas de criptomonedas sino que también trataré temas como el trading temas como la inversión a largo plazo value crop y todas estas cosas que van más allá de las criptomonedas quiero salir un poco del ecosistema de xrp o de hablar siempre de xrp porque creo que también hay bastante interés en eso pero como veis voy poco a poco me centré mucho en xrp y creo que muchos estéis interesados en xrp pero no dejemos que un árbol nos impida ver el bosque así que vamos a ver el bosque y vamos a verlo poco a poco y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!